Buenos días, buenos días compañeros y compañeras. Es evidente que no soy Dina Morgan, pero os digo gracias por venir. Gracias por estar en este encuentro de los socialistas alaveses, un encuentro de amistad, de compañerismo, de saber sumar, de saber fortalecerse. Un encuentro en el que pretendemos repasar algunos aspectos de la vida política y también compartir algo de gastronomía, que para un domingo es una de las mejores elecciones que se puede hacer. Contamos con nuestro secretario general de los socialistas vascos, con el Endacari Pachi López, al que le agradecemos que también, ante las muchas oportunidades que da la vida un domingo, haya elegido la mejor de todas, que es estar aquí con nosotros. Es un signo de saber, optar siempre por lo mejor. Como diría un amigo mío, es un signo de inteligencia, el estar aquí hoy con los socialistas alaveses. Quisiera que mis primeras palabras fueran de cierto reconocimiento y de cierta puesta en valor, de cierto orgullo por lo que está siendo la política de los socialistas vascos en estos últimos años. Si echamos la vista atrás y hacemos una pequeña retrospectiva, si hacemos coincidir nuestra mirada con cuándo empezó la crisis, hace cinco años, con ese momento en que nosotros accedimos al gobierno, empezamos a gobernar el País Vasco en las peores situaciones, en las mayores dificultades en las que se había movido esta sociedad en las últimas décadas, si echamos esa vista atrás, podremos ver que Euskadi ha sido el espacio político, el espacio en el que durante todo este tiempo de crisis se han podido producir las alternativas a una política de la derecha. A nosotros nos tocó gobernar con unos ingresos que descendían, como ocurre en general a las administraciones, pero nunca cejamos de hacer dos cosas que por el camino se han ido abriendo paso. La primera, no dejar tirada a la gente más vulnerable, no dejar desatendida a la gente que más lo necesitaba, y la segunda, pelear, porque en una sociedad decente, como la que defendemos los socialistas, se pudieran producir situaciones en las que se redistribuyera mucho mejor la riqueza. Y ahí estaba nuestra siempre propuesta de encontrar los mejores recursos, esos son los mayores recursos para lo público, para que lo público pudiera atender de la mejor manera a esas necesidades sociales que tiene colectivamente la ciudadanía. Fue una política de firmeza, con mucha hostilidad, por parte de todo el mundo. Euskadi, que fuera un ejemplo de que cabían políticas alternativas a la de la derecha, que fuera un ejemplo de que se podían hacer otras cosas a las que hacía el Partido Popular en España y en otros lugares, era algo que irritaba mucho y ha encontrado muchas dificultades, también dentro del País Vasco. Sin embargo, los socialistas nunca pusimos ningún pero ni dejamos de correr ningún riesgo, porque la política de izquierdas, la política social, la política socialista se abriera camino. Hasta tal punto de que quien nos permitió, con el apoyo en el Parlamento, formar aquel gobierno, hubo un momento en el que ya no podía aguantar más y dijo que rompía aquel pacto porque Euskadi se metía demasiado con las políticas del Partido Popular, con las políticas de Rajoy, porque efectivamente Euskadi era una alternativa, un ejemplo, una demostración de que desde lo público, si se quiere, se pueden hacer otras cosas diferentes a las que hace la derecha en este país. Por lo tanto, hicimos una legislatura de dignidad, hicimos una legislatura en la que acuñamos aquella frase de que con menos hacemos más, porque intentábamos llegar a los más con menos recursos, pero sobre todo intentábamos llevar ese grano de solidaridad y de esperanza a quienes estaban en la peor de las situaciones, en una situación de emergencia tremenda, como lo siguen estando hoy muchas personas, muchas familias y muchos colectivos. Y yo quiero, en ese orgullo y en ese reconocimiento, situar la figura del Endakari, situar la figura de nuestro líder, de nuestro líder político en el partido, pero de nuestro líder institucional en este país, en el País Vasco, de un líder que nunca se ha arrugado a las adversidades que se han presentado, jamás, y que nunca ha optado por estar caliente, o bien atendido o bien arropado frente a la necesidad de atender a quien más lo necesitaba. Tomó todos los riesgos que hizo falta y con esos riesgos condujo una legislatura que era muy complicada y muy difícil hasta donde pudo, casi hasta el final, haciendo esas políticas de promoción económica, de recuperación de puestos de trabajo, de contrataciones a través de los ayuntamientos, de defensa de los servicios públicos y de las políticas sociales. Este es un mérito que tiene un liderazgo, pero que tiene también algo que debemos de compartir entre todos, porque este es el mérito también del Partido Socialista. Los socialistas vascos hemos dado una demostración de que caben políticas alternativas, si se quiere que haya políticas alternativas a la de la derecha. Llegaron las elecciones autonómicas y obtuvimos el resultado que todo el mundo conoce y desde entonces, desde la víspera de la Navidad aproximadamente, hay otro gobierno. Desde la víspera de la Navidad del año anterior está el gobierno del Partido Nacionalista Vasco, el gobierno de Urcullu. Yo creo que Urcullu hizo un mal cálculo de entrada y desde luego lo ha seguido haciendo posteriormente. Pensó que con esto de la geometría variable y de jugar a que unos dirían sí, otros no y otros astendrían, desde un gobierno frágil y en minoría sería capaz de gobernar y sería capaz de liderar este país a su antojo, porque cuando no flaquearía uno, flaquearía otro. Y enfrente se encontró de nuevo con un Partido Socialista que le dijimos desde el minuto uno que con la política que había acariciado antes de las elecciones, con la que había prometido Urcullu y con la que sabíamos que iba a querer poner en práctica en los primeros meses de gobierno, con los socialistas no iba a contar. Yo creo que hay que decir alto y claro que el Partido Nacionalista Vasco, un partido que en Euskadi durante muchos años, yo diría décadas, ha parecido que era un partido interclasista y muy escorado hacia las políticas sociales, cuando había dinero, porque la cosa iba bien y entonces era fácil gastar, cuando las cosas han venido mal, cuando ha habido dificultades, cuando los recursos han ido hacia abajo, ese partido que decía tener las soluciones para el pueblo vasco, lo que hizo fue abrazar las políticas más conservadoras del Partido Popular, las políticas más de derechas, lo que nos prometió fue recortes, lo que presentó en los presupuestos fue recortes, cargarse la financiación de la sanidad, de la educación, de las políticas sociales, del empleo y de la promoción de la economía y los socialistas le dijimos por ahí tres estrellas y por ahí no. Y tuvieron, además, la mala baba y la mala fe de querer esperar hasta el último segundo a ver si los socialistas podíamos tener algún signo de flaqueza y de alguna u otra forma poder sacar adelante el presupuesto. No lo consiguieron. Pero los socialistas no hicimos esta política solo porque creíamos en lo que había sido una política de liderazgo social que arrancaba en el año 2009 cuando Pachi López pasa a ser Nendacari, sino que lo hicimos porque efectivamente seguíamos pensando que había una política alternativa. Y por eso, al tiempo que al Partido Nacionalista Vasco le decíamos con las políticas de derechas no nos encontrarás y nos tendrás enfrente, nosotros poníamos encima de la mesa alternativas porque teníamos la experiencia de haberlas ejecutado y teníamos la seguridad de poderlas proyectar. Y el Nendacari le puso encima de la mesa al Partido Nacionalista Vasco como lo pusimos en su día en nuestro programa electoral y después, otra vez, en la actividad parlamentaria que si se quería una reforma fiscal con la cual recogiéramos los recursos de los que más pueden aportar para llevarlos a los que menos tienen, si entrábamos en una política de desarrollo de la economía, de promoción de la economía, de facilitar que trabajaran las empresas para que trabajaran los trabajadores y si manteníamos las políticas públicas y sociales, además de una modernización de la administración pública, entonces los socialistas estaríamos dispuestos a pactar. Y así lo hemos hecho. Y hoy hay un acuerdo en Euskadi que es de progreso. Hoy hay un acuerdo en Euskadi que es para los ciudadanos, que es para la mayoría de la gente, que es para la modernización de esta sociedad y que es lo contrario a las políticas que practica la derecha, que quería practicar aquí la derecha del Partido Nacionalista Vasco y que practica la derecha en el conjunto del país. Y debemos de sentirnos muy orgullosos de tener esta firmeza política, esta determinación política, esta responsabilidad política, pero también esta generosidad política. Porque muchas veces en la política se piensa que lo más importante y determinante para un partido político es estar calentito y pillar poder como sea, o a través de las urnas o a través de los pactos. Y el Partido Socialista lo que ha dicho alto y claro a la ciudadanía, a su electorado en primer lugar y a toda la ciudadanía en general, es que para nosotros el poder es un instrumento que lo queremos, pero que lo queremos dignamente, porque lo queremos para hacer políticas para los ciudadanos y no para estar calentitos. Y por eso, nuestro Lendakari, nuestro líder político, en vez de buscarse otros destinos más tranquilos, ha seguido trabajando en la oposición, ha seguido estando al pie del cañón, en el Parlamento, al frente de las políticas, diciendo yo me mancho las manos por mi país, yo estoy donde mi país quiera y si tengo que estar en un escaño del Parlamento, estaré en un escaño del Parlamento porque tengo algo que defender y proteger en esta sociedad, que es a sus ciudadanos, que es a nuestros electores, a los que nos han traído hasta aquí y no ha tenido ningún remilgo en hacerlo. Yo creo que de esto hay que sentirse orgullosos porque este es el espíritu de verdad del socialismo, esta es la vocación de la política, esta es la forma de saber servir a la ciudadanía desde la política y no de saber servirse desde la política como hacen algunos partidos políticos solo en su beneficio. Efectivamente, hemos hecho un acuerdo. Hemos hecho un acuerdo que no puede ser de otra forma irrita a los que tienen que pagar y esperemos que alegre a los que tienen que recibir. Que, por cierto, casi todos los que tienen que pagar a la vez van a recibir porque, como ya se ha dicho en más de una ocasión, esos empresarios que dicen que grabar un poquito más el impuesto de sociedades o ponerle un suelo para que tengan que pagar efectivamente algún dinero y que dicen que eso les viene mal para sus empresas, no dudan ni un minuto en decir que necesitan avales de lo público, que necesitan inversiones públicas, que necesitan que se les den contrataciones, que necesitan planes renove y de dónde se saca todo eso, cómo se paga todo eso, se paga con políticas públicas, se paga con políticas fiscales distintas y así podríamos seguir por los distintos colectivos que van a estar afectados con esta reforma fiscal, una reforma fiscal que quiere sacar más dinero para devolvérselo a los ciudadanos, cogiéndoselo a unos pocos para devolvérselo a unos muchos. Esta es la esencia de una política transformadora, esta es la esencia de la política que tiene que defender el Partido Socialista y que además ha tenido la virtud de saber desarrollarla, de saber ejecutarla, de saber llevarla a la práctica. Somos un partido que en un parlamento de 75 diputados tiene 16, pero con 16 diputados está dirigiendo la política en este país, está dando las alternativas, las está liderando. Algunos dicen que hay que hacer una cierta venganza con el Partido Nacionalista Vasco, que cuando ellos estuvieron en la oposición en la legislatura anterior no nos dieron ni agua. Algunos incluso están preocupados porque dicen que este acuerdo puede tener beneficios sobre todo para el Partido Nacionalista Vasco. Es evidente que nosotros no hacemos esos cálculos. Es evidente que el socialismo, ese partido que ha sido el constructor de las políticas públicas, el constructor de las políticas sociales, el que ha puesto en pie la sanidad y la educación, el que ha puesto en pie la ley de dependencia, el que ha puesto en pie esas políticas de atención al que no tiene, el que ha puesto en pie las políticas de igualdad entre la ciudadanía, el que ha puesto en pie los derechos laborales y los derechos sindicales. Ese partido que ha puesto en pie el reparto de la economía de una forma más equitativa no está en las instituciones para tomarse la venganza por su mano ni para hacer cálculos partidarios y cálculos electoralistas de la peor manera solamente para ver si en algún momento puede salir beneficiado dejando abandonada a su suerte a la ciudadanía. No, eso no es ni la vocación ni el espíritu ni por qué ni para qué nació ni la esencia del socialismo. Nosotros somos un partido institucional y de gobierno. Buscamos gobernar porque sabemos liderar a esta sociedad y porque lo mejor que ha tenido esta sociedad en toda su democracia es lo que hemos construido desde el socialismo. Pero eso lo tenemos que proteger y lo tenemos que defender. Y no se protege ni bajo venganzas ni bajo ajustes de cuentas ni bajo nada de ese tipo. Hoy que la política necesita grandes dosis de utilidad para su prestigio de que los ciudadanos vean en la organización de la política un referente para poner en pie esta sociedad y para sacarla de la crisis. Que nosotros nos dediquemos al politiqueo al club de debate a ver quién insulta más a ver quién toca más las narices en una institución en vez de a ver cómo resolvemos los problemas de este país. Esto sería imperdonable para el partido más antiguo de este país para el partido más longevo de este país para el partido que como he dicho ha traído siempre los mejores elementos de construcción política desde la perspectiva social para su ciudadanía. Tenemos mucho que defender y mucho que proteger y esto es lo que estamos haciendo liderando la política vasca y arrastrando a todo el mundo porque no puede ser de otra manera. No nos importa mucho si vienen a gusto o a disgusto lo importante es que vengan y lo importante es que caminen y por lo tanto nosotros vamos a hacer de la política del acuerdo un valor porque en una sociedad democrática plural recorrida por intereses distintos no hay mejor valor para que se avance colectivamente con toda la sociedad como poder llegar a hacer un acuerdo y como poder en ese acuerdo ver reflejado al conjunto de la sociedad. Compañeros y compañeros quiero hacer compañeras y compañeros quiero decir aunque me parece que he repetido compañeras y compañeros quiero hacer una pequeña mirada a Alhava a un territorio que yo no me imagino que pueda ir peor desde sus desde sus instituciones un poquito de agua que esto de hablar así con con tanto calor seca aunque ya dijo Felipe González que los que bebían agua cuando estaban hablando es porque mentían y por eso se les secaba la boca espero que bueno en realidad lo había dicho un paisano de Felipe González y él lo reproduzco decía que quería hacer una mirada a Alhava quería hacer una mirada a Alhava porque desde sus instituciones gobernadas por el Partido Popular como decía creo que yo no me puedo imaginar que nos pueda ir peor somos el territorio que menos recauda de los tres territorios del País Vasco en un momento en el que ha habido una cierta recuperación en la recaudación fundamentalmente como consecuencia de alguna modificación impositiva pero que ha habido esa recuperación en Vizcaya y en Guipuzcoa Alhava sigue siendo el territorio que menos recauda Alhava es el territorio que de estos presupuestos generales del Estado que ha presentado el gobierno de Rajoy sale peor parada de España es una de las siete provincias de los siete territorios de todo el país que peor parado sale se han caído todas las posibilidades de inversión y de traer dineros aquí Alhava es un territorio en el que gracias a la política de Rajoy y gracias a la complicidad de Maroto y de Javier de Andrés su aeropuerto funciona algún día que otro gracias a que la Real tiene campeonato europeo de fútbol y algunos de sus hinchas viajan por aquí porque lo demás este es un aeropuerto que ha sido ya pensado y concebido para estar cerrado cuando era un aeropuerto que tenía unas potencialidades y unas capacidades extraordinarias para nuestra economía y para la economía del País Vasco Alhava vuelve a estar amenazada por la reapertura de Santa María de Garoña esa central que ya nosotros la dejamos cerrada dijimos cuál era su fecha de caducidad y que después de una serie de cabriolas el Partido Popular quiere volverla a poner en marcha una actitud política ante la que ya no solamente Alhava va mal bajo esa senda sino que encima se encuentra con el engaño de los populares desde luego hay que tener mucho estómago para convocar desde el Ayuntamiento de Vitoria desde todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Vitoria con el alcalde a la cabeza una manifestación para que no se reabra Garoña y que no vaya ni un solo ciudadano del Partido Popular y que desde luego no vaya el convocante y que desde luego no vaya su grupo municipal esa es la catadura moral esa es la forma de trabajar en la política que tiene el Partido Popular a la ciudadanía le importa un bledo le importa el poder si para tratar de engatusar o engañar a la ciudadanía tiene que vestirse de lagartelanas se visten pero después que nadie piense que van a dar un paso de verdad en un sentido social en un sentido ciudadano en un sentido donde la mayoría nos encontremos lo hemos vuelto a ver estos días con el asunto de Treviño un asunto que hoy tiene unas características diferentes en Álava porque mientras esta reivindicación sobre su ubicación en Álava su segregación agregación en relación con Castilla y León y con la comunidad autónoma vasca ha estado durante muchas décadas insertado en un problema de violencia en general en este país en un problema de radicalismos muy difíciles y muy complicados en estos momentos todo eso ha pasado afortunadamente a otra situación y este es un momento en el que se puede abordar con tranquilidad y con serenidad si Treviño tiene que ser Álava o no aquí teóricamente todas las fuerzas políticas alavesas estamos de acuerdo en que Treviño es Álava pero ¿qué pasa cuando hay que dar un paso más? ¿qué pasa cuando hay que llevarlo como lo ha hecho el Parlamento Vasco esta semana a una iniciativa en Cortes Generales para que se pueda hacer mediante ley orgánica lo que decida las Cortes Generales? Hay una figura jurídica en nuestro ordenamiento jurídico que permite que una institución como el Parlamento Vasco solicite de las Cortes Generales la tramitación de una ley orgánica para que Treviño pueda formar parte de Álava pues fijaros pues fijaros hasta dónde llega la paradoja hasta dónde llega la insensatez y yo diría la estupidez que un partido que tiene la mayoría absoluta en esas Cortes Generales se empieza ya a negar ni tan siquiera a que se tramite algo que está perfectamente establecido en la ley este es el Partido Popular un partido que dice una cosa y hace otra un partido que no es que meta la pata en la política económica y social es que mete la mano para reducirle un partido que intenta ir contra la mayoría de esta ciudadanía cuando hay objetivos perseguidos largamente como he hablado en relación con la energía nuclear ese partido popular ese partido que tampoco quiere estar en los acuerdos aunque esté haciendo últimamente algunas cosas que en fin ya veremos en qué acaban porque es un partido que cuando nosotros estábamos diciendo y lo hemos llegado a practicar que la política vasca necesitaba más recursos es un partido que lo que nos ha propuesto y ha propuesto en Álava el diputado general y ha metido un proyecto de norma en la diputación foral de Álava en ese sentido lo que nos dice es que hay que rebajar los impuestos que hay que recaudar todavía menos ¿será que le cae grande la institución? ¿será que quiere que no haya dinero porque no sabe qué políticas hacer? ¿será que no quiere que haya dinero porque las políticas de derechas sabe que tienen mucho rechazo y mejor no tener competencias prácticas aunque las tenga teóricas y que por eso quiere renunciar incluso a una capacidad de tener sus propios recursos o de recuperar recursos mediante esa política fiscal que nosotros hemos diseñado pues bien Álava no merece la ciudadanía alavesa no merece las instituciones alavesas no merecen unos gobiernos del Partido Popular de esta manera o se recicla el Partido Popular o se encuentra con la ciudadanía o se encuentra con los partidos políticos o se encuentra con las políticas que suman o se encuentra con aquello que avanza en el sentido de lo que la gente necesita o habrá que plantearse firme y seriamente que qué pintan los populares en las instituciones y el Partido Socialista deberá de poner su aportación y su grano de arena para que si no pintan nada que no pinten que no estén con las acuarelas en la mano emborronándolo todo porque para eso no los necesitamos compañeros y compañeras pronto vamos a tener un momento de un test político va a ser ese momento de las elecciones europeas estamos cerca de esas elecciones europeas unas elecciones en las que tenemos que apreciar porque nos tenemos que arrimar más a la ciudadanía y porque tenemos que encontrar más complicidad en la ciudadanía que nos podemos acercar a esa recuperación política a ir abriendo poco a poco paso a esa alternativa de la izquierda sobre la derecha en un país que lo necesita a pesar de que haya mucha desafección por la política y a pesar de que haya dificultades muy serias en relación con la política el Partido Socialista no puede desaprovechar esa oportunidad que vamos a tener dentro de unos pocos meses para intentar hacer valer demostrar que frente al Partido Popular hay una alternativa y que más allá de algunos pasajes del pasado más allá de algunas políticas que han creado tensión entre nuestro electorado y por las cuales ya hemos pagado en las urnas en estos momentos estamos en condiciones de ir dándole poco a poco una vuelta a todo ello y de situar a este partido en esa competencia electoral y en esa búsqueda de liderazgo político en las instituciones compañeras y compañeros gracias a toda la militancia por estar aquí gracias a toda la militancia por defendernos día a día allí donde estáis por defender las ideas del socialismo gracias a quienes desde las agrupaciones locales desde los comités locales desde Alegría desde Salvatierra desde Yodio desde Amurrio desde Iruña de Oca desde Ribera Baja desde Rioja desde Antonio Amad desde Pablo Iglesias estáis todos los días trabajando para defender a este partido gracias a los cargos públicos que nos defendéis en situaciones a veces muy difícil y que defendéis el proyecto socialista en las instituciones gracias a quienes tenéis vuestra tarea política o vuestra tarea social en los sindicatos de los trabajadores o las tenéis en los movimientos sociales o en las organizaciones sociales gracias a todos por ese trabajo incansable por ese esfuerzo de pensar hacia la calle de trabajar para la calle y de no perder el tiempo en mirarnos entre nosotros porque nosotros somos un colectivo donde cuando nos organizamos y decidimos lo que tenemos que hacer lo individual deja de tener importancia para tener importancia lo colectivo gracias a todos vosotros y a todas vosotras porque estáis haciendo que eso sea así y que eso sea posible y gracias a Lendakari gracias a Pachi López por ser un líder político insobornable inquebrantable firme convencido de las políticas socialistas que son las políticas de izquierda con él los dejo a expo a a a a Gracias por ver el video.